y bien mis amigos saludes nuevamente para ustedes de parte de su canal hoy la gama las chicas se encuentran en la hecha de que que están preparando y después de una lluvia bien rica que todavía está lloviendo no cae mal una tacita de café y una riqua si no será mucha molestia saben lo que nos va a hacer falta? es la crema que no compramos ay de veras no, fíjense que las riquas con crema si son ricas pero no compramos porque pues si miren y solo riquas van a hacer, no van a hacer tamalitos, tortitas, elotes, atol pues si alcanzan podemos hacer unas tortitas más una tortita de elote se alcanza si alcanza si alcanza y solo como melona sabemos esta milpa se llama de san juan es verdad? de san juan san juanueña asi como les dije yo aquella vez a ustedes de que teniamos una milpa, teniamos si, si ven teniamos una milpa pues si, es que miren pues, es que miren aquí, aquí, aquí pasa algo, lo que es de uno es de todos ¿va que si? si, 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 despucho que alguien se ríe, se esta riendo ¿de veras? y eso es lo que les iba a decir yo y que tienen vigilante o guardaespaldas? mira que esta vigilante pues, ah si ahí tenemos al amigo, al abilio, ya lo vieron una vez en un video pues si, el a saber a quien esta vigiando ay, 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 yo creo que quizás de alguien de todas ustedes este enamorado de los nervios lo de reír si, y es risa de nervios ay, se está riendo no, pero quizás alguna de todas las chicas es que ha vigiado a Rosy no a Liz a Rosy, es que a él le gustan las altas, no le gustan las chacolinas ay, de quien es que esta enamorado usted? de nadie de nadie ah, no, es que lo hemos invitado a que venga a esperar a las riguas que van a hacer estas chicas es que saben, él es el invitado especial de esta tarde si, esta tarde lluviosa, esta tarde lluviosa, rica, fresca no hombre, esto está divino aquí, bonito bueno, pero ya están en la preparación de los elotes, vean si, ya ahorita próximamente vamos a pasar a la raspada y bien, continuamos con la raspada de los elotes, miren ay, ay, lo único que es, este cuchillo, vean, miren, a mí me tocó el más grande pero casi no tiene filo si, tengan cuidado con esos cuchillos porque veo yo que pero ya que tiene la Liz, le está dando con el lomo o con el filo ese cuchillo no se atina yo no sé, aquí ya se tiene forma de pescado y aquí de pescada cuál es el lomo, cuál es el filo no, pero este es el filo pero miren, qué bonito Rafa, vean si, así vean miren, vean ay, ay, cuidado con los dedos porque cada vez que agarran un cuchillo siempre se pegan una heridita Rosy se hirió los dedos la vez pasada si, me herí cuando hicimos el tutti-frutti, me herí siempre me llevo algo, ¿saben? siempre, siempre miren, yo tengo tanto que contar cuando fuimos a la manglera, recuerdan me hice un raspón que ustedes no saben todavía tengo la cicatriz ay pasé ocho días vieron visto el dolor que sentía en invierno que sí, como no se caía de la pobre canoa yo me acuerdo no, es que me han pasado tantas cosas que una vez no me acuerdo que era lo que hicimos un gran raspón aquí hasta el día me hería el dedo y una gran caída yo me di también cuando fuimos allá jajaja ¿a dónde? no me acuerdo cuando fuimos porque me hizo una gran caída también ajá ay, que caíste pero que ahora ajá, cuando fuimos cuando fuimos a la poza a la poza a la poza de los pepinos ajá, cuando fuimos allá de los pepinos ajá, cuando fuimos allá de los pepinos y allá se está abogando hace poquito ajá, y hoy que fuimos allá al río se cajando me está abogando es que a mí en cada video me pasa algo de verdad sí toda una aventura toda una aventura pero miren que son una motosierra raspando de volado sí parecemos castores y qué, vamos a ir al molino ah, sí, sí acompáñennos porque vamos a ir al molino y ellas van a ir a ir a ir a ir ¿Qué hallo, qué hallo? ¿Qué hallo, qué hallo? y bueno vamos para el molino miren, aquí vamos ya el maíz listo con chana el elote el elote, ¿verdad que sí? así que vamos para el molino de Doña Gela vamos, ¿verdad? el molino de Doña Gela de Don Chunguito para ahí vamos bueno, bueno y como podemos ver pues las chicas ya vienen para el molino y al parecer bien dejado una llena perdida la llena me había quedado perdida y la chana detrás de mí o perdieron la moneda ella me dijo, vámoslo de regreso van a creer que a mí me había pues si como están los dos entonces a mí me había quedado perdida la llena y yo fui a traerla de regreso y ella se va detrás de mí jajajaja ella se pensó que era de regreso al molino así que llegamos al molino y acompáñenme y ahora bien miren llegamos al molino Doña Gela a ella ya la vieron en un video anterior videos anteriores porque fueron dos entonces llegamos al molino y aquí vamos a moler el elote miren aquí ve este molino este es de corriente o de que es? es de corriente este molino también hay molino que igual que estos pero le ponen gasolina un motor de gasolina pero este es de corriente así es que llegamos al molino donde vamos a moler el elote para próximamente ir a prepararnos las riguas así que saben ahí para el video tal vez se veo algo oscuro porque está bien nublado si ven ustedes así oscuro es porque está bien nublado está pringando así bien despacito pero está bien oscuro porque la lluvia la lluvia se nos ha venido de verdad como ya el invierno está parejo entonces este esta oscuro Campina llegar a ver a ver cuánto te acanciste ¿Ustedes recuerdan cuando venían aquí en El Salvador o en su país, ustedes iban a correr a un polino de beso? Un recuerdo llevándole para ustedes. Desde la lana, un recuerdo para todos aquellos que un día fueron a correr a un polino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, y ahora bien, miren, aquí tenemos ya la masa hecha. Era maíz, ahora es masa. Masa para los... para las riguas, para los pasteles. Así que miren, así que acompáñennos. Invitarles a que nos sigan en el próximo video. En el próximo video les estaremos llevando a ustedes cómo preparamos las ricas riguas. Así que acompáñennos al próximo video.